¿Qué es la energía femenina? ¿Es verdad que existe? ¿Es importante tenerla equilibrada si es que esta premisa es cierta? En este video te voy a explicar qué es la energía femenina, por qué es importante tenerla equilibrada, señales de que está desequilibrada y cómo podemos hacer para empezar a equilibrarla o sanarla. Empezamos. Recuerda suscribirte, darle like y compartir con esa persona o con esa mujer a la que sabes que le puede servir. Es una energía que habita dentro de todos nosotros, lo que pasa es que lo han vuelto como un tema muy esotérico o místico y sí tiene misticismo o es de alguna manera trascendental, pero básicamente todas las personas tenemos energía femenina y masculina y me voy a remitir a un hecho biológico, concreto y objetivo, y es que para que se dé la creación de un ser vivo como los animales o los seres humanos, es necesario que se dé el aporte masculino y el aporte femenino. Tiene que haber cromosoma XX y cromosoma XY. Hay dos materiales genéticos, el de papá y el de mamá. Desde un punto de vista biológico existe lo que diríamos lo femenino y lo masculino. Ahora nos vamos a remitir a lo que es la parte energética y es que sí, todos tenemos energía femenina y energía masculina. No importa la orientación sexual y ojo, esto es muy importante porque es que lo hemos delimitado a las mujeres y si bien este video está muy dirigido a las mujeres, no quiere decir que dentro de los hombres no existe la energía femenina. Entonces para explicarte mejor este tema, más allá de dentro de todos habita la energía femenina y masculina, te voy a ofrecer distintas perspectivas o visiones. Unas más trascendentales o místicas y otra que tiene que ver con la parte psicológica. Desde el taoísmo tenemos el yin y el yang. El yin es la energía femenina y el yang es la energía masculina. Desde el yoga tenemos a Shiva y Shatki. Shatki es la energía femenina y Shiva es la energía masculina. ¿Por qué te hablo de estos enfoques orientales? Porque estas filosofías hablan del equilibrio. Si tú alguna vez has asistido a una clase de yoga y la has hecho a conciencia, así te cuesten los asanas o así te cuesten las posturas que se practican en la clase, te darás cuenta que sales en un estado de relajación o de bienestar diferente a como entras. Esta perspectiva habla del equilibrio. Esta perspectiva espiritual, si se quiere, habla del equilibrio. Si grandes sabios de otros tiempos de la humanidad nos hablan del equilibrio, ¿no crees que tal vez es importante voltear a mirar eso que dicen de la energía femenina y masculina? Ahora te voy a hablar desde el punto de vista más psicológico y mental o racional si lo quieres ver de esta manera. La energía femenina corresponde a la madre porque hay una relación directa con la biología y la energía masculina corresponde al padre y esto influye en nuestra psicología y nuestro comportamiento. Ahora bien, entendiendo lo que es la energía femenina, te puedo decir que puede estar desequilibrada por exceso o por defecto. Segundo, ¿por qué es importante equilibrarla? Es muy importante porque cuando la tenemos desequilibrada vamos a generar resultados negativos, si lo queremos decir de esa manera, en las distintas áreas de nuestra vida. Ahora sí, como el dicho, en el área de salud, del dinero y del amor o las relaciones. Me gusta hablar de relaciones cuando digo amor porque las relaciones son una arista muy importante de nuestra vida y en las relaciones hay un grupo grande. Las relaciones familiares, las relaciones de amistad, las relaciones laborales y obviamente la relación de pareja. Y aunque hay una relación de la que no se habla tanto, es la relación contigo misma o contigo mismo. Yo te digo, en mi caso, yo tenía una pésima relación conmigo y mi energía femenina estaba muy desequilibrada por distintos factores, tanto de orden psicológico como de orden espiritual, si se le quiere decir. Tercero, ahora te voy a hablar de las señales de que tu energía femenina está desequilibrada. Y en este caso me voy a enfocar en las mujeres porque muchas mujeres ven mi canal, más mujeres que hombres. Y tengo consultantes, amigas, familiares que como que tienen un poquitico enredada la cabecita feliz y no entiendes muy bien este tema de, bueno, de la energía femenina. La primer señal de que tienes desequilibrada tu energía femenina es que eres una mujer excesivamente fuerte a la que le cuesta intimar. ¿Sabes? Este tipo de mujeres que son muy fuertes en sus estados de ánimo, que les cuesta llorar en público o ni siquiera en público, que le cuesta llorar frente a sus seres queridos. O si no estamos hablando de llorar, estamos hablando de expresar todo su espectro emocional. Hay emociones por ahí condenadas y no logran llegar a generar esa intimidad. Otra señal que va muy relacionada con lo que te acabo de mencionar es que tienes un problema para expresar tus emociones o tu efecto emocional completo. Tercero es que tienes problemas con tu sexualidad. Cuarto es que tienes problemas para generar dinero. Ojo, no para administrarlo, sino para generarlo, para ganarlo. Otra señal es que tienes dificultades para relacionarte bien con otras mujeres. Entonces, o es tremendamente difícil generar amistades porque resultas metida en chismes o sencillamente como que le caes mal a otras mujeres sin ninguna razón aparente. O porque sencillamente a ti no te gusta. Debes prestarle mucha atención a eso. Dices que a ti no te gusta intimar o tener relaciones profundas y significativas con otras mujeres. Y una señal física que de pronto te va a parecer un poquito rara es que tienes problemas de flexibilidad física. Ahora, acá debo hacer un paréntesis. Y es que si eres una mujer muy sedentaria, probablemente pues sí tengas problemas de flexibilidad. Pero si de repente te pones a hacer ejercicio y empiezas a hacer ejercicios de flexibilidad y te cuestan más de lo normal, pues ojo porque también eso es una señal física de que hay un desequilibrio con la energía femenina. Otra señal física es que tienes problemas de salud con tu útero o con las mamas. Otra señal es que atraes parejas que son excesivamente dependientes de ti en cuanto al dinero. Puede ser que algunas señales estén ocurriendo en tu vida. Puede ser que todas o puede ser que solo una o dos. Por ejemplo, hay mujeres que son muy buenas para ganar dinero y para generar dinero. Pero tienen un problema con este tema, por ejemplo, de los hombres que atraen hombres que dependen mucho económicamente de ellas. Y no quiere decir que esté mal que haya un modelo de pareja en el que tu pareja gane menos que tú y que tú aportes más. Es apenas lógico que si ganas más, aportes un poco más. Pero si siempre pasa lo mismo y si no hay una pareja que esté a la par en cuanto a ingresos y en cuanto a la parte profesional contigo y que es una constante en tu vida, pues puede ser que hay un desequilibrio importante por ahí. Bueno, esta es una información muy concreta. ¿Qué pasa al tener desequilibrada nuestra energía femenina? ¿Y a qué me refería con el tema de puede estar desequilibrada por exceso o por defecto? Por exceso es el ejemplo que les ponía de una mujer excesivamente fuerte que, por ejemplo, tiene muy solucionada su vida laboral, pero que en su vida personal le cuesta tener relaciones a todo nivel, tanto familiares, de amistad y también de pareja, en la que haya una intimidad importante. Por defecto es una mujer que, por ejemplo, es muy sumisa. Entonces ahí es porque hay una gran herida en nuestro femenino. Por ejemplo, las mujeres que hemos sido objeto de abuso sexual, tenemos una herida muy importante en nuestro femenino, en esa parte sagrada de nosotras y de creación. Entonces te generan problemas de salud, como fue mi caso en algún momento, y problemas también en el área económica. Ya, entonces esto hay que verlo con pinzas, porque todos los casos son particulares. Digamos que ya te hablé de lo que vendría a ser la parte trascendental, mística o espiritual, pero quiero hablarte de algo a nivel psicológico, porque esto es algo práctico, esto es algo que te va a servir para empezar a ver, bueno, cómo hago. Porque, claro, de energía femenina se habla mucho, se habla del equilibrio, se habla de rituales, y por supuesto que esto ayuda, yo no estoy diciendo que no, yo soy una mujer que hace rituales. A mí me gusta hacer rituales, a mí me gusta usar mis oráculos, yo aprendí a usar el péndulo, yo conecto con la energía de los ángeles y canalizo respuestas de ellos. Entonces, obviamente que a mí me gusta, pero hay unas cosas que toca aterrizarlo a lo práctico. Y esto tiene que ver mucho con la energía masculina, el hacer y las cosas concretas. Pero es algo que yo he tenido que equilibrar, yo tenía un exceso de energía masculina. Entonces, acá es donde entra la parte psicológica. Cuando nosotras no tenemos un equilibrio con la energía de mamá, y acá estoy hablando de tu mamá y de las mujeres de tu familia, porque respecto a la línea materna está mamá, abuela, bisabuela, tatarabuela y de ahí para atrás. Cuando no hay un equilibrio en ese sentido, entonces se va a dar un desequilibrio en tus relaciones, en tu forma de comportar. Te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando yo he tenido una mamá sobreprotectora, entonces yo voy a tener la tendencia a ser sobreprotectora en mis relaciones con mis hijos. Y si no tengo hijos, voy a tener esa tendencia a ser sobreprotectora y voy a tener esa tendencia a ser sumisa. Pero si yo me ubico en la otra polaridad, en donde digo, no, es que me parece horrible, me parece horrible como era mi mamá o como era mi abuela, o yo he visto eso en mi familia, las mujeres de mi familia y lo detesto. Entonces me voy a ir para la otra polaridad, ¿sí? En donde voy a ser excesivamente independiente. Y ojo, no quiero decir con esto que la independencia esté mal. Pero cuando soy una mujer que no sabe retener que respecto a eso, Pilar Sordo hizo una investigación súper interesante y con resultados impresionantes. Si yo soy una mujer que no sabe retener, que no tiene esa capacidad de contener, de brindar amor, de ser asertiva, de saber escuchar, de saber amar, voy a soltar a todo el mundo y difícilmente voy a lograr establecer vínculos profundos a todo nivel. Y eso incluye, por supuesto, a la pareja. Pero si, por ejemplo, yo establecí relaciones de poder en donde mi mamá me tenía envidia porque eso se da y de esto no se habla porque se nos ha enseñado como sociedad que la mamá es intocable. Y no con esto quiero decir que seas grosera ni que seas una mala hija o un mal hijo. No me refiero a eso. Me refiero a que eso son cosas concretas. Y todo esto sucede a nivel inconsciente. Muchas veces no, pero la mayoría de veces sí es muy inconsciente. Mamá que no tuvieron la valentía de vivir una vida que les gustara y con la que estuvieran satisfechas y plenas y empiezan a vivir a través de sus hijos o de sus hijos. Empiezan a querer moldear sus vidas y de alguna manera tienen envidia porque es como una versión suya, pero más joven. Entonces les da como rabia y no se dan cuenta. Y esto son cosas muy inconscientes. Son cosas que ya uno entra a evaluar en sesión porque son cosas muy complejas. Y no es tan fácil de detectar porque nuestra madre es un vínculo demasiado fuerte. Es que nosotras nacimos de nuestra madre, ¿sí? Entonces, si por ejemplo se da ese caso en el que mi mamá me tenía envidia, entonces yo voy a rivalizar con otras mujeres. Este caso se da mucho cuando, por ejemplo, hay niñas en la casa o yo soy la única niña y entonces mi papá tiene una especial preferencia hacia mí y mi mamá se siente como amenazada y entonces siempre ha tenido un conflicto conmigo porque mi papá muestra cierta preferencia por mí. Entonces hay como unos celos ahí. Eso por ponerte un ejemplo. Pero si mi mamá, por el contrario, es fría emocionalmente y yo fui criada en ese ambiente emocional, entonces lo mismo pueden pasar dos cosas. Puede pasar que a mí me cuesta mucho expresar mis emociones porque tal vez fui objeto de maltrato, por poner un ejemplo con esto del arquetipo materno de la frialdad emocional, que lo puedes ver en mis videos también, donde hablo de los arquetipos maternos negativos. Si he sido objeto de maltratos, pues me cuesta expresar mi espectro emocional. Pero por otra parte, me puedo ir a la otra polaridad en donde soy excesivamente dadora y doy y doy y doy y hasta que mi vasito del amor propio se vacía y voy a estar dando desde esa herida, desde ese dolor profundo que tengo. Cuando yo no tengo equilibrada mi energía femenina, hay un exceso de masculinidad o un exceso de femineidad. Pero como sea, hay un exceso por donde lo mires, por el lado femenino o por el lado masculino. Y cuando hay ese desequilibrio, como te digo, se presenta lo que ya te mencioné anteriormente. Era necesario explicarte esto para poder seguir con lo que serían las claves y las cosas prácticas. Entonces, si la energía femenina se relaciona directamente con la madre, con la creación, ¿qué tendría yo que hacer? Una clave sería empezar por algo muy básico. Y es que suena tan básico que parecería mentira. Y es empezar a agradecer por mi cuerpo femenino. Y yo sé que suena como, ¿en serio esta vieja me va a salir con esto? Pero sí, es empezar a agradecer esas curvas. Empezar a agradecer ese cabello largo o corto. Pero empezar a agradecer esas características femeninas. Así no te lo creas. Fake it until you make it. No importa. O sea, tú te vas a mentir hasta que te lo creas. Que no, que no me gusta que soy muy caderona. No, igual lo vas a agradecer. Que no me gusta que tengo los pechos no sé cómo. Lo vas a agradecer. Que no me gusta que tengo el trasero así, así. No importa. Lo vas a agradecer hasta que te lo creas. Segundo, vamos a agradecer esos procesos biológicos como nuestro periodo menstrual. Pero es que, Mari, a mí me duele hasta el pelo con eso. Te entiendo. Créeme que te entiendo. Pero es necesario empezar a agradecer ese proceso que sucede dentro de nosotras. Y cuando hay muchos dolores, eso no es normal. Es porque hay un desequilibrio literalmente físico que también puede implicar un desequilibrio emocional y psicológico, por supuesto. Físicamente puede ser que hay un desequilibrio hormonal que no se está manejando adecuadamente la alimentación. Y para eso te voy a invitar a que busques información médica confiable de doctores o doctoras que sean ojalá ginecólogos o ginecólogas con especialización en endocrinología. Y de la parte emocional y psicológica, pues cuando yo no he resuelto por allá esos problemas con mi mamá, hay un desequilibrio de mi energía femenina. Con lo que eso conlleva que ya te lo expliqué. Y una tercer clave que te voy a dejar es empezar a trabajar con esa energía materna y paterna. Porque recordemos, a nosotros nos compone genéticamente, energéticamente y hasta espiritualmente la energía femenina y la energía masculina. Algo muy concreto es trabajar en la relación con mi madre. Mari, ¿qué es que me abandonó? Bueno, eso es algo que se puede trabajar y se puede sanar en terapia para que tú te sientas completa y tú te brindes esos cuidados y ese amor que esperabas de tu mamá. Eso es algo que yo trabajo, por ejemplo, en sesión, trabajando mucho el tema del niño interior. Mari, pero es que mi mamá se murió cuando yo era muy pequeña o al nacer. No importa, eso es algo que se puede trabajar. Mari, es que mi mamá me hizo algo horrible y yo no tengo relación ya con mi mamá. Ok, pero tú necesitas igual sanar ese vínculo desde la aceptación. Porque sanar no quiere decir aguantar. Ojo, te lo repito. Y si quieres, devuelve este video. Sanar no quiere decir aguantar. Ojo, estas son unas claves prácticas importantes para que empieces a sanar tu energía femenina. Cuéntame, por favor, si quieres que amplíe este tema. O si quieres que haga una meditación para sanar la energía femenina. Que esta meditación la puedo dirigir exclusivamente a las mujeres. Muchas gracias por llegar hasta acá. Las quiero. Y los quiero también. Chao, chao.